Bueno chavales, como os dije en el anterior vídeo, en este vamos a trabajar con potenciómetros tanto lineales como giratorios o de rosca, que son estos, vale. Y seguimos trabajando con nuestro SIL, conectado al LED este que teníamos con la resistencia, no os preocupéis por esto, eso es la alimentación independiente, pero no lo vamos a usar. Así que nada, en este caso, pues seguimos con la implementación que ya habíamos hecho en el anterior vídeo, que era conectar el LED al pin 3 que es con corriente administrada, con PWM, vale. Y vamos a utilizar la lectura analógica, porque en este caso, al contrario que en el botón, nos interesa saber qué valor está adquiriendo el sensor este, vamos, el sensor, el actuador este. Entonces lo conectaremos a la A0, por ejemplo, vale, enganchamos aquí el cable y nos vamos al cable de aquí de A0, vale, que corresponde a la A0. ¿Qué ocurre ahora? El PWM, gestión de alimentación del pin 3, tiene una resolución de 255, o sea, puede adquirir valores entre 0 y 255, mientras que la resolución de entrada analógica, o sea, el rango de valores que puede leer, va de 0 a 1024, que es 4 veces más fuerte. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que convertir nuestra lectura de 0 a 1024 a de 0 a 255, que es tan sencillo como utilizar una división entre 4, al ser 4 veces más fuerte, lo que hago, los valores que leo esto, lo divido entre 4 y obtengo esos otros. Así que vamos a ver cómo escribimos el código. Como estamos diciendo, vale, tenemos, vamos a declarar dónde tenemos cada cosa, tenemos el valor de entrada, que va a ser 0, los voy a definir para luego utilizarlos más adelante, y el valor de salida, que va a ser 0 también. Ahora, vamos a decir dónde está el LED y dónde está, a ver, vamos a definir las constantes encima, vamos a definir dónde está el LED, que sería INLED, está, hemos dicho, en el PWM, en el pin 3, PWM, y el potenciómetro está en el analógico 0. Esto es extraño, estoy definiendo, estoy dándole valor a 0 a un entero y se lo come. Vale, doy por hecho que aquí hace una conversión de esa decimal o algo de eso, extraño, y lo reconoce y luego lo puede declarar. Tampoco me preocupa mucho, o sea, saber que podemos utilizarlo, pues nos vale. Voy a decir en qué forma está cada pin, vale, entonces hemos dicho que el pin del LED es de salida, output, y el pin del potenciómetro, potenciómetro es de entrada, input. Luego aparte, vamos a empezar a utilizar ya el monitor para ver los valores que vamos adquiriendo y para ver que los está convirtiendo correctamente. Entonces, para ver el monitor, o sea, los datos que nos está mandando el Arduino, utilizamos Serial.begin para definir la velocidad de ese monitor, o sea, de esa comunicación. 9600 es más que suficiente. Son 9600 baudios, digamos, para hacer una lectura de un valor entero tenemos más que eso. Ahora vamos con el bucle que es donde está la miga. Como habíamos definido antes, tenía dos valores, vale, valor de entrada y valor de salida. Mi valor de entrada será lo que lea del potenciómetro, entonces haré un analog read del potenciómetro. Y que hemos dicho que esta resolución de lectura es de 0 a 1024 o de 0 a 1023 y es cuatro veces más potente que la resolución que le puedo mandar de salida al LED. Entonces tendremos que hacer una conversión de manera que el valor de salida será igual a esta lectura que hemos hecho antes, valor in, dividido entre 4. De manera que nos quedaría que haríamos analog write en el LED dándole el valor de salida. ¿Por qué hago analog write en vez de digital write, aunque me encuentro pineado en un pin digital? Porque como os he dicho, al estar dentro de gestión de energía del PWM, le puedo pasar valores de 0 a 255 indicando la intensidad del voltaje que quiero utilizar. Y luego, para ver estos valores, vamos a imprimirlos en la consola. Lo que quiero imprimir es el valor de salida. Vale, pues con esto ya estaríamos. Vamos a conectar el aparato y lo pasamos. Bueno, está haciendo ahí una lectura, no sabemos de qué. Subiendo, subido. Vale, ahora vamos a comprobar que funciona. Está, vale, está en el máximo. Yo bajo, baja la intensidad, voy subiendo, va subiendo, bajo, subo, bajo hasta abajo. Como veis, va funcionando. Y luego aparte, si le damos aquí a herramientas y monitor serie, veremos los valores que le estamos pasando en cada momento a el LED S, de 0 a 255. ¿Vale? Si ahora cambiáramos el sensor lineal por el rotatorio, como adquiere valores iguales, vamos a hacer una cosa. Vamos así a pelo. Veis que empezaba a aislar los valores. Pero bueno. Vamos a ser lineal. Ahí estaría el máximo. Mínimo. Vamos subiendo. Y veis que van cambiando los valores. Y va actuando el LED en consecuencia. Así que nada, chicos. Ahí dejamos el tema este de cómo utilizar un potenciómetro para hacer fake, para subir y bajar la intensidad de un LED. Y en el próximo vídeo empezaremos a ver los sensores de temperatura y cómo se trabaja con sus valores. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!